¿Un mogollón? ¿Está muy apañado? ¿De qué está hablando Alba Flores? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar del español de Alba Flores. ¿Por qué, Vicente? Porque me lo ha pedido un montón de gente. Un montón de gente. Vamos a ver quién me ha pedido que haga un vídeo de Alba Flores. Os lo voy a enseñar. Venid conmigo. Bien, pues vamos a ver lo que me pedisteis en el anterior vídeo. Ya sabéis que yo siempre escucho lo que me dice la mayoría. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Estoy justo aquí, en los comentarios del vídeo de Úrsula, que fue el que hice la semana pasada. Y vamos a ver... Voy a ordenarlo... ¡Ah! Mira, ya están ordenados por mejores comentarios. El primero es el mío, ahí. Suscríbete a la Academia de Español. Vale, venga. Siguiente comentario dice... Decirme que no soy la única que está viendo este vídeo siendo esto... Ah, vale. Que la única que está viendo esto siendo española. No, yo también lo he visto, ¿eh? Mira, aquí hay otro comentario con 62 me gusta, que es de Ayomikun, que dice... Ahora analiza Alba Flores, porfa. Es tiempo de chiquipum, chiquipum. Y tiene 62 likes. Ahora le voy a dar uno más a Ayomikun, ¿vale? Bien, pues yo entiendo que hay 62 personas, o 63 en mi caso, bueno, que quieren que analice Alba Flores. Aquí está Please Clap, que dice... ¡Qué bueno! Este ya le había contestado yo, que dice... Analizar el español de Vicente, de español con Vicente. ¡Ostras! ¡Qué buena idea! O sea, analizando el español de español con Vicente. ¡Qué buena Please Clap! ¡Ja, ja, ja! Algunos tenéis una imaginación brutal, ¿eh? Isabel Pantoja, muy bueno, Isabel Pantoja. Sí, estaría bien. Bastante neutro, también. Y aquí ya me lo empezáis a pedir un poco más. Dice Najwa Nimri, un club de fans, dice Alba Flores. Zuzana, aquí... Bueno, Zuzana, no sé cómo se pronuncia, dice Alba Flores. Aquí también dicen Álvaro Morte, pero bueno. Bueno, aquí también tenemos esta chica. Bueno, no sé si una chica o un chico, Nevermind. No sé, no lo puedo saber. ¿Qué dice Alba Flores? ¿Vale? Ya le contesté, lo tendré en cuenta. A ver, la verdad es que, la gran mayoría de los comentarios, pues, me pedíais Alba Flores. Así que, hoy vamos a analizar el español de Alba Flores. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola de nuevo, hispanófilos e hispanófilas! Bien, como os he dicho, voy a analizar el español de Alba Flores, una chica de Madrid, que nació, creció, y actualmente vive en Madrid. ¿Y en qué contexto vamos a analizar el español de Alba Flores? Bueno, pues vamos a analizar el español de Alba Flores, en una entrevista de un programa de televisión, en este caso es un programa patrocinado por una marca de cervezas. Pero, algo importante que te quiero decir, es que, no es el programa con el que hemos trabajado hasta ahora. Hasta ahora hemos analizado a Úrsula Corberó, Jaime Lorente, a Nayo Nimri, en un programa que se llama La Resistencia, que es un programa donde utilizan una jerga muy coloquial. Pues en este programa, vamos a decir que no se usa tanto esta jerga, ¿vale? Vamos a ver bien cómo habla Alba Flores, en un contexto, vamos a decir, un poco más normal, no tan coloquial, ¿vale? Vais a ver muchas cosas en común, con los otros actores que hemos analizado, y algunas cosas que nos van a llamar mucho la atención. A mí también. Sobre todo, dos de las expresiones que usa Alba, porque yo las uso también y, bueno, me han parecido bastante interesantes. Vamos a empezar con la primera de ellas. Vamos a ver cómo habla Alba Flores. ¿Quieres una cerveza? ¿De grifo o de botella? Yo no, de grifo. La de toda la vida. Cinco estrellas. Bien, aquí Alba Flores ha dicho, la de toda la vida. La de toda la vida. Pero, una vez más, no ha pronunciado esa de al final. Y tú ahora mismo dices, Vicente, está hablando muy mal español. Sí, en teoría, debería pronunciar la de toda la vida. Esto es correcto. Pero no es el español del día a día. En general, la gente suele omitir esto. Esta de al final, no lo hace todo el mundo, pero la gran mayoría sí. Y esto es lo que te vas a encontrar en el español del día a día. Lo que vas a encontrar en los libros de español es, pues, completamente diferente. Esto, así es como se habla en el día a día en España. ¿Y qué significa la de toda la vida? La de toda la vida, o el de toda la vida, hace referencia a algo que se ha usado toda la vida. En este caso, Alba Flores estaba hablando de... Creo que el camarero, el chico, le preguntó, ¿de botella o de grifo? Porque pidió una cerveza, y podía ser de botella, o de grifo, o de barril, que se llama también. Y ella dijo, la de toda la vida. Para ella, para Alba Flores, y sólo para Alba Flores, la de toda la vida, la que ella ha bebido siempre, es la de grifo. Pero esta expresión puede cambiar dependiendo de la persona. Para mí, por ejemplo, la de toda la vida, puede ser la botella de cerveza. Esto depende completamente de la persona que lo dice. Si tú a mí me preguntas qué fútbol te gusta, yo te voy a decir, el fútbol de toda la vida. Porque para mí, el fútbol español, el que se juega aquí en España, es el fútbol de toda la vida. Pero a lo mejor, si le preguntas a una persona de un país como Estados Unidos, te va a decir, el fútbol de toda la vida. Pero esa persona, tiene un concepto diferente del fútbol de toda la vida. El fútbol en Estados Unidos, a lo mejor, es una cosa, y en España, es otra. Por lo tanto, esta expresión, o esta frase, mejor dicho, depende completamente del punto de vista de la persona que la está utilizando. Bien, vamos a ver otra frase que se usa mucho en España, muchísimo, y que muy poca gente conoce. Vamos a verla. Y Alba, ¿qué te parece? Está apañado. Está muy apañado. Bien, aquí Alba Flores ha utilizado una palabra que muy poca gente conoce. Ha dicho, está muy apañado. Una vez más, no ha dicho apañado, como en los subtítulos. Ha dicho apañado. ¿Y qué significa cuando algo es apañado? O en este contexto, está el bar, que estaban hablando del bar, del lugar, dice, está muy apañado. ¿Qué significa cuando una persona es apañada o apañado? Yo puedo ser apañado, y María puede ser apañada. Pues que esta persona tiene muchas, podemos decir, aptitudes, que tiene muchas habilidades, y que se desenvuelve en cualquier contexto, podemos decir. Y también podemos decir que un lugar es muy apañado, cuando, por ejemplo, tiene muchos detalles, tiene muchas utilidades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora mismo estoy en mi casa, pero en mi oficina, donde yo suelo trabajar, pues tengo un ordenador, tengo una impresora, tengo una estantería con todos los libros que necesito, tengo el trípode y la cámara para grabar, tengo un micrófono profesional... Es una oficina muy apañada, la verdad. Con esto, quiero decir que es una oficina, pues que dispone de muchas cosas para poder trabajar. Y en este caso, pues Alba Flores ha dicho, el bar está muy apañado. Lo que Alba Flores quiere decir, en realidad, es que el bar tiene muy buena decoración, la decoración es muy bonita, está todo muy bien colocado, está todo muy bien puesto, es todo muy práctico, etcétera, etcétera. Esto es lo que quiere decir Alba Flores. Bien, y ahora vamos a ver otra, más que expresión, yo diría, palabra... anglicismo. Yo diría un anglicismo que utiliza Alba Flores, que también utilizó otra actriz en este canal. Ya lo vimos antes. Vamos a verlo. Yo es que lo tengo en modo privado directamente, pero porque me ha pasado algo muy heavy. Hace poco me han robado el Spotify. Como puedes ver, Alba Flores ha dicho, me ha pasado algo muy heavy. ¿Por qué dice heavy? Si es una palabra que proviene del inglés. Esto también lo hizo Najwa Nimri, cuando fue al programa de la Resistencia, y analizamos su español aquí, en Spanish with Vicente. Utilizar palabras del inglés. En realidad, lo que Alba Flores quiere decir, es que me ha pasado algo muy fuerte. Una situación muy sorprendente, o una situación muy extraña. Pero, en lugar de decir, me ha pasado algo muy fuerte, lo que Alba Flores ha dicho es, me ha pasado algo muy heavy. Vicente, esto no es español. Lo sé. Pero, pues, la gente joven, a veces, incluye, en el vocabulario del día a día, palabras de otros idiomas. Sobre todo, bueno, principalmente del inglés. No es la forma más adecuada de hablar en español, pero, si tanto la presentadora como ella se entienden, bueno, pues, podríamos decir que es válido. Yo, personalmente, yo diría, me ha pasado algo muy fuerte. Prefiero no utilizar esta palabra, me ha pasado algo muy heavy. ¿Se usa en España? Pues sí, se usa, aquí lo estáis viendo. ¿Yo recomendaría usarlo, hombre? Prefiero que no. Bien, y ahora vamos a ver otra cosa que dice Alba Flores, que me ha recordado hace muchos, muchos años. Aunque yo la digo de otra forma, ahora os lo voy a enseñar. Vamos a ver lo que dice Alba Flores. Ahora, por la última, yo nunca he salido con la ropa del revés a la calle. Mogollón, especialmente con las camisetas, que es lo que más se nota. Bien, aquí Alba Flores ha dicho mogollón. Creo que la presentadora le ha preguntado con qué frecuencia haces esto y ella ha dicho mogollón. ¿Qué es un mogollón? Mucho es más o menos lo mismo que un montón. Si a mí me hubiera preguntado la misma pregunta, yo hubiera dicho un montón. Pero Alba Flores ha dicho mogollón o un mogollón. Básicamente, lo que quiere decir es muchas veces, con mucha frecuencia. Un mogollón o un montón, yo digo siempre un montón, significa mucho, en gran cantidad. Vamos a ver otra palabra que utiliza Alba Flores, que yo personalmente utilizo absolutamente todos los días. Vamos a escucharla. Sí, me olvido bastante, cuando estoy con colegas. Y cuando no estoy con colegas, pues también. Pues también, sí. Efectivamente, cuando estoy con colegas. En este caso, bueno, pues Alba Flores, en lugar de decir cuando estoy con mis amigos, lo que ha dicho es cuando estoy con colegas, que es básicamente lo mismo que mis amigos más cercanos. Pero como Alba Flores utiliza una jerga juvenil, pues en lugar de decir amigos, ha dicho colegas. Bien, y vamos a ver la última frase que dice Alba Flores, que me ha llamado mucho la atención, porque yo también la uso. Y mi madre me dice siempre, no digas eso, no digas eso, que no está bien. Pero bueno, la usamos muchísimo en el español del día a día. Vamos a verla. ¿Otra? Te lo juro, sí. ¿Otra? Ya, yo luego te dejo propina. Bien, Alba Flores ha dicho te lo juro. Te lo juro, lo usamos mucho cuando le estamos contando algo a una persona, y lo decimos casi por inercia. Te lo juro, créeme, confía en mí. Pero una forma un poquito más informal, quizás, es decir, te lo juro, te lo juro por... y decir a alguien que tú consideras muy importante. Te lo juro por mi madre. Significa que lo que te estoy diciendo, es algo de lo que te puedes fiar. Porque te lo estoy jurando por alguien importante en mi vida. O simplemente podéis decir, te lo juro. ¿Aún no te has suscrito a la Academia de Español Online? Suscríbete, son los mejores cursos, te lo juro. Bien, pues este ha sido el español de Alba Flores. Como te he dicho antes, te he dejado dos links en la descripción a otros vídeos, para que puedas ver la entrevista completa, que hemos analizado en el vídeo de hoy, y también la entrevista en el canal de La Resistencia, donde vas a poder comprobar que su español es un poquito más coloquial que en esta entrevista. Y si quieres ver los otros vídeos que he analizado de este programa, de La Resistencia, te los voy a dejar justo por aquí arriba, donde también analicé a Jaime Lorente, a Najwa Nimri, y muchos más. Creo que eran cinco o seis más. Te dejo aquí la lista, para que le eches un vistazo a todos los vídeos de estos famosos. Bien, y por último, me gustaría preguntarte, ¿cuál de estas expresiones, o cuál de estas palabras, te ha gustado más? Déjamelo, por favor, en los comentarios, así puedo saber un poco, cuál puede ser más útil, o más práctica para ti. Y si puedes dejar un ejemplo, pues sabes que yo siempre estoy vigilando y leyendo todos los comentarios. Aunque a veces es muy difícil contestarlos todos, porque son muchos, pero siempre intento leerlos, y contestar siempre que puedo. Y si te gusta aprender español, no olvides suscribirte a Spanish with Vicente, por aquí te voy a dejar el botón, para que te suscribas, y si quieres aprender más expresiones coloquiales de la calle, te dejo por aquí este vídeo, que estoy seguro que te va a encantar. Pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido un mogollón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!